Al final del día, nuestra filosofía, el trabajo no es solo un medio para ganarse la vida, es una transformación social. Jorge Gajú, Director Ejecutivo de Fundación Emplea. Para los y las constituyentes, ¿qué materia no puede quedar fuera de la nueva Constitución? En nuestra opinión, la nueva Constitución debe contemplar el derecho a un empleo digno, decente. Y de alguna manera, a la formación, competencias laborales, por ejemplo, que ayuden a nivelar la cancha. Al final del día, en nuestra filosofía, el trabajo no es solo un medio para ganarse la vida, es una transformación social. ¿Qué tienen que saber los y las constituyentes? En términos del acceso al trabajo, la verdad es que no basta con regular las condiciones y establecer reglas súper rígidas para empleadores y para trabajadores. Hay que entender que la población es diversa, tiene necesidades, tiene anhelos que son muy distintos. Y por lo tanto, tenemos que darle oportunidades, tenemos que darle flexibilidad, tenemos que darle seguridad y tenemos que darle espacio a cada uno, lo que cada uno necesita, porque esa es la manera de desarrollarse profesionalmente. Y así vamos a lograr transformar sus trayectores de vida. Mi principal miedo del proceso es que los que están a cargo de la reacción de la Constitución sean incapaces de ponerse de acuerdo, porque van a querer anteponer sus intereses políticos o su visión por sobre la necesidad y la obligación prácticamente de escuchar y empatizar con la opinión del otro. ¿Cuál es la mayor vergüenza de Chile? La principal vergüenza, a mi juicio, es la pobre calidad de la educación que como país le ofrecemos a nuestra gente. ¿Cuál es tu Chile soñado? Chile soñado es un Chile donde todos puedan recibir las herramientas para salir adelante y vivir en paz.